Hola amigos y amigas de TV Agro, bienvenidos. Hoy van a estar conmigo Isabel Noguera, dueña de Orquídeas Bogotá. Orquídeas Bogotá es una empresa donde pueden conseguir los mejores detalles y las mejores orquídeas para su hogar. Me pueden seguir en Orquídeas Bogotá en Instagram o me pueden encontrar en WhatsApp en el número 310-698-1909. Listo. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de qué hacer cuando a mi orquídea se le caen todas sus flores. Entonces, ¿qué pasa cuando a nuestras orquídeas se le caen las flores? Nuestras orquídeas se van a ver así. La planta con sus dos varas y sin ninguna flor. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque es el proceso natural de la orquídea. La orquídea dentro de su vida florece una vez al año, pierde sus flores y dentro de un lapso de 6 a 8 meses las vuelve a florecer. Esto claro es muy variable pues de acuerdo a la orquídea que tengamos y pues a cómo la cuidemos. Cuando las orquídeas entran y determinan su etapa de floración, es decir, sus flores se marchitan y caen, pues como les decía, esto es normal. Esto no quiere decir que su orquídea se enfermó, le hace falta agua o demás. No, esto es su proceso natural. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de esto? La orquídea pierde sus flores y entra en un estado de reposo. En este estado, la orquídea busca recuperar todos sus nutrientes y tomar toda la fuerza necesaria para pues volver a florecer. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda? Lo que puede suceder es que nuestra orquídea, una de las varas o ambas se pongan amarillas, naranjas, se sequen por completo. Esto, amigos, como les decía, es normal porque hace parte del proceso natural de la planta. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Entonces, hoy les voy a explicar. En estos casos, lo que debemos hacer es ayudarle a nuestra orquídea a que ella se recupere y ayudarle en este proceso pues de recomposición. Entonces, lo que debemos hacer es cortar las varas que están secas. Lo que mucha gente también recomienda es que se corte la vara también, que está verde. Por ejemplo, pues en este caso no, porque le van a nacer flores. Pero, por ejemplo, lo que mucha gente recomienda es que se corten ambas varas para que la orquídea no tenga que hacer mucho esfuerzo, sino que esté concentrada en esta zona y se pueda recuperar de una forma mucho mejor. Esto pues daría una floración mucho más fuerte e increíble que dejar la vara, pero realmente es un proceso muy demorado para que la vara vuelva a salir. Entonces, pues la verdad yo les recomiendo que corten las varas que estén secas. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, bueno, unas tijeras y canela en polvo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener las manos muy limpias, las tijeras muy limpias, porque este es un proceso en el que pues vamos a afectar a la orquídea y no queremos que lleguen infecciones a ella. Entonces, las manos muy limpias y lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, con esta vara, es cortarla. Si, por ejemplo, en uno, en un caso a ustedes les pasa que esta parte de la vara está seca, pero el resto está verde, lo que van a hacer es cortar la vara floral antes del nudo, antes de que se ponga verde en el nudo. Entonces, eso sería en ese caso. En este momento, pues la vara está completamente seca, entonces la vamos a cortar pues desde abajo. Entonces, no tengan miedo, de verdad no tengan miedo en hacerle daño a la orquídea porque esto es bueno para ella. Entonces, acá no sé si se puede ver, hay un nudo floral, vamos a tratar de cortarla antes. Entonces, cogemos nuestras tijeras, separamos que no vayamos a cortar una hoja ni nada, lo hacemos con mucho pues cuidado y cortamos. Y vamos a coger un poquito de canela en polvo con el dedo que está limpio y la vamos a aplicar en la zona de corte. Esto pues va a hacer que la orquídea no, no esté, o sea, vamos a proteger de las infecciones. En este momento pues ya cortamos la vara y vamos a ayudar a nuestra orquídea a que pues se recupere de una forma mucho más apta, pero entonces llega la pregunta, no es que mi orquídea lleva un año y no florece, o sea, nada que florece, nada que florece, ¿qué hago? ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué nuestra orquídea puede que no florezca? Bueno, número uno, puede que digamos nos regalaron esta orquídea o una orquídea de otra especie como una catleya o una cara de mono o lo que sea, nos la regalaron, floreció y bueno, se le fueron sus flores y ya no sé qué hacer. Tenemos que investigar si nuestra orquídea está en el clima adecuado, en su hábitat adecuado, porque puede que no esté, entonces vamos a investigar sobre esa especie y vamos a ver si realmente está en el hábitat adecuado. Segundo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la salud de nuestra orquídea. Esto es muy importante porque puede que a la vista, como yo la estoy viendo así con materia, no veo bien su condición, entonces debemos tener en cuenta esto y debemos ver las raíces de la orquídea. Las raíces de la orquídea son un buen índice para ver su salud, entonces vamos a ver si están verdes y gorditas, quiere decir que están sanas. Si están cafés, están podridas, entonces esto pues tenemos que coger las raíces podridas y hacer una limpieza, cambiar el sustrato y demás, entonces ese tema lo tenemos que tener en cuenta. Otro tema que debemos tener en cuenta si nuestra orquídea no está floreciendo es el espacio en el que está. La orquídea en este momento pues como les dije necesita recuperarse, necesita mucha fuerza, entonces lo mejor que podemos hacer es ponerla en un lugar donde le llegue mucha luz, ya que con la luz ella hace fotosíntesis y prácticamente pues consigue todo su alimento, su fuerza para pues tener todas las capacidades para florecer, entonces mi consejo es déjenla cerca de una ventana aproximadamente a 30 centímetros donde le llegue bastante luz y nada eso es por ese por ese lado. Otra cosa es que la luz también necesaria de la orquídea no la van a indicar las hojas, por ejemplo esta orquídea es sana, tiene la luz necesaria porque sus hojas están verdes. Si las hojas de nuestra orquídea se empiezan a poner verdes oscuras, moradas, casi negras, esto quiere decir que le hace mucha falta de luz a la orquídea y ya por otro lado si empiezan a amarillarse las hojas con puntos negros quiere decir que hay exceso de luz para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que debemos tener en cuenta si nuestra orquídea no está floreciendo es trasplantarla, puede que nuestra orquídea en un envase tipo cultivo pues ya le quedó pequeño, entonces lo mejor que podemos hacer es cuando acabe su floración la trasplantamos a una materia más grande, esto va a permitir que ella se adecue de una mejor manera y pues tenga un futuro mucho más prometedor a que si le dejamos en este tipo de materia. Lo que suelen hacer los cultivos es ponerlas en materas bien espichadas para que la floración sea mucho más rápido, sin embargo puede que esto no sea una floración de calidad para la orquídea, entonces para futuro debemos trasplantarla. Bueno amigos, entonces estos son los aspectos que debemos tener en cuenta y las cosas que debemos hacer cuando nuestra orquídea pierde todas sus flores. Nunca crean que su orquídea murió, su orquídea sigue viva y sigue sana, siganla cuidando de la misma manera a como si tuviera flores. Entonces pues esto es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos vemos para la próxima. Les recuerdo nuevamente que pueden conseguir sus orquídeas y sus detalles en Orquídeas Bogotá, nos pueden buscar en Instagram como Orquídeas Bogotá o en WhatsApp al 310-698-1909. Hacemos envíos a todo Bogotá y envíos nacionales. Espero que estén muy bien y sigan cuidando a sus orquídeas.